Hola, bienvenidos a Vida y Huerto con otro video más. Para los nuevos que no me conozcan, mi nombre es María y me encuentro en el estado de Oregón. Quiero darles las bienvenidas a todos por estar aquí y por ver mis videos. Hoy quiero que me acompañen a plantar mis macetas de flores. Nuestro clima ha mejorado un poco, así que quiero aprovechar para empezar a plantarlas. La verdad quizás no lo debería de hacer porque todavía está frío, pero van a estar debajo del patio. Así que siento que estarán bien. Antes también quería mostrarles este arbusto de flores. Da unas flores amarillas muy bonitas. A no sé el nombre del arbusto, pero sí las flores están muy lindas y hermosas, así que quería mostrárselas. Este es otro arbusto también de flores que tiene unas flores muy bonitas. Este se llama Flowering Queens. Está muy hermosa y de hecho las colibrís aman estas flores. Les gustan mucho. Se la pasan aquí por lo mismo de que tienen el néctar dulce, así que ellas adoran estas flores aquí. Y a mí me fascina mirarlas en las flores. Así que es un arbusto muy bonito. Ok, amigos, ahora sí espero y me acompañen a plantar mis macetas de flores. Espero y lo disfruten. Así que vamos hacia allá. Estas son nuestras macetas que ya están listas para plantar nuestras flores. Ahorita iremos a traer tierra. Le pondré también Potty Mix, que es especialmente para las macetas. Esa la compraré, pero como son contenedores muy grandes, así que le pondré tierra de aquí y solamente la parte de arriba la llenaré de tierra para macetas. Así que acompáñenme a traer esta tierra para nuestras plantas. Hoy traigo un buen ayudante conmigo, así que él se convidió a ayudarme y pues qué mejor que tener a alguien que te ayude. Así que entre los dos lo haremos más rápido. Aquí es donde llevaremos nuestra tierra para nuestros maceteros. Un poquito de aquí es que por año se ha acumulado o hemos acumulado el zacate que ya no sirve o también que no lo necesitamos. Y pues aquí sirve como composta porque poco a poco se va descomponiendo y la tierra se está haciendo buena. Así que esta tierra la usé para mis cabas de cultivo y también ahorita para mis flores. Y aquí la llevaremos. ¡Gracias! Ok, pues aquí empezaremos por ponerle son este filtros para el café. La razón que le pongo estos es porque van a estar en el patio y quiero que cuando les ponga la agua la tierra no se salga hacia abajo, que solo se quede ahí. Así que uso estos filtros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!